Ni cines ni antros podrán abrir sus puertas ante el cambio de color naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico de Puebla que tendrá vigencia a partir de este lunes 28 de septiembre. El protocolo federal señala que el cambio a semáforo amarillo permite la apertura de actividades como los teatros, ferias, cines o eventos de hasta 500 personas. Sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que a pesar de esto no se modificarán las medidas de prevención en la nueva normalidad y evalúa la posible reapertura de cines, pero no de los antros debido a que es difícil controlar el funcionamiento de los negocios que operan por las noches. Mientras tanto se mantendrán cerradas estas actividades hasta nuevo aviso respetando las que ya estaban activas como los restaurantes, cafeterías, peluquerías, gimnasios, centros recreativos y centros comerciales.